hacer un piojo resucitado, primero, aún así, hay que estar dispuesto a hacer primero un piojo muerto. Hola gente, ¿cómo están? Escuchemos esta reflexión juntos. Si no, uno no puede resucitar. Y en el famoso sermón de la montaña, el Señor dijo en Mateo 5, 5, Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes, alegres, gozosos, los que son humildes, porque ellos tendrán la heredada. Se nos hace difícil en pleno siglo XXI la idea de que los humildes heredarán la tierra. Suena extraño, ya que generalmente vemos que los exitosos son aquellos que tienen poder, como ejecutivos, estrellas de Hollywood o millonarios. Sin embargo, Jesús insiste en la importancia de la humildad, afirmando que aquellos que se enaltecen serán humillados, mientras que los humildes serán enaltecidos. Se resalta la paradoja del reino de Dios, donde para ascender es necesario descender. La parábola de Lucas 18 sobre el fariseo y el recaudador de impuestos ejemplifica esta idea. Así que estos dos tipos, el fariseo, el religioso y el recaudador de impuestos, entran al templo en la historia de Jesús. Uno de ellos es la clase de persona que señalarías con el dedo y le dirías a tu hijo, cuando seas grande deberías ser como él. Mira cómo ama la Biblia, mira cómo ora, tú deberías imitarlo. El otro es el que le muestras a tu hijo mientras le dices, recuerda que debes alejarte de gentuza como esa. Cada vez que lo veas, te vas para el otro lado. ¿A qué público Jesús le está relatando esta historia de los dos tipos? Bueno, Lucas 18, 9 da una pista, justo antes de que Jesús la empiece a contar. Dice, y Jesús les contó esta parábola a algunos que lo escuchaban, que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. El fariseo, que representaba la figura respetada y religiosa de la sociedad, y el recaudador de impuestos, visto como un traidor y ladrón, entran al templo. Jesús destaca cómo el fariseo se enaltece a sí mismo mientras desprecia al otro, mientras que el recaudador de impuestos se humilla ante Dios. Esta historia es dirigida a aquellos que confían en sí mismos, se consideran justos y desprecian a los demás. Esta historia tiene un porqué y tiene un target, tiene un público específico. Cuando uno lee esto decimos, ah, bueno, pensé que esta historia era para mí. Pero ahora que me dices que había gente que menospreciaba al prójimo, qué bien que le vendría este mensaje a gente que conozco. Pocas veces decimos, esto me está hablando a mí. Pocas veces. Y eso se llama lisa y llanamente proyección. Siempre estamos queriendo proyectar en el otro, que le hace falta al otro, que la culpa siempre está fuera, nunca adentro. Siempre queremos culpar al otro. Nos hace ver cómo tendemos a proyectar la soberbia en otros en lugar de reconocerla en nosotros mismos, y cómo el mensaje de Jesús sobre la humildad puede ser relevante para todos, incluso para aquellos que tienden a juzgar a los demás. Se destaca la importancia de la autoevaluación y la humildad como camino hacia la verdadera grandeza espiritual. Yo no sé si te percataste que por cada producto que compramos, por muy sencillo que sea, viene con una etiqueta de precaución. ¿Lo notaron? Aunque sea lo más sencillo, el dentífrico, viene con una etiqueta de precaución. Las etiquetas, aunque parezcan torpes o tontas, ilusas e incluso insultantes para nuestra inteligencia, son exigidas legalmente debido a que en algún momento alguien demandó a la compañía por no llevar esa etiqueta. Es decir, detrás de cada etiqueta hay alguien que cometió un error y luego culpó a la compañía o al producto. Por ejemplo, el champú advierte que no debe ser aplicado en los hoyos, ya que podría irritarlos. Antes de esa etiqueta, hubo alguien que decidió usar el champú para lavarse los ojos y luego presentó una demanda. Existió alguien que dijo, qué bueno es el champú para lavarme los ojos. Hizo una demanda con los ojos así y pusieron la etiqueta. En los cochecitos de bebé, dice, por favor, remueva al infante antes de cerrar el cochecito para guardarlo. Significa que algún padre plegó el cochecito con el niño adentro y demandó a la compañía por no avisarle que había que sacar al niño. El zorro tiene una etiqueta que dice, la capa no lo capacita para volar, de verdad. En primer lugar, el zorro no vuela. Un niño de 12 años se subió al balcón, se lanzó por el aire pensando que la capa lo haría volar y llegó la madre y dijo, ay, cómo se les ocurre vender una capa que no venga con etiqueta de precaución. Tu hijo tendría que tener una etiqueta de precaución, sonso. Siempre tratamos de buscar a culpables externos por nuestras propias decisiones imprudentes. Por eso tantas etiquetas de advertencia en productos y situaciones cotidianas. Es increíble que alguien haya dejado a un niño dentro de un cochecito antes de ser plegado y guardado, resultando en una demanda contra la compañía por no advertir sobre la necesidad de sacar al niño antes de cerrarlo. O como algún niño con un disfraz se lanzan creyendo que podrán volar y su madre hace una demanda por no tener una etiqueta. Es necesario tales advertencias obvias. Y parece que sí, porque siempre hay alguien que hace alguna pavada y le echa la culpa a otro. En la banda de las maletas, junto a la banda de las maletas, dice, por favor, no se siente aquí. ¿A quién se le ocurrió? Después de pasarse 10 horas en un avión, me voy a sentar acá. ¿A quién? El agua muy caliente podría quemarlo. ¿De verdad? Menos mal. Se ve que alguien te mandó al hotel, dentro de los cascos de los motociclistas, no miento, colóqueselo en la cabeza, no en el codo. Menos mal, porque me había olvidado dónde estaba el cerebro, si acá o acá. La sociedad tiene una tendencia arraigada a culpar a otros por sus propias acciones imprudentes, remontándose a la historia bíblica de Adán y Eva, quienes culparon a otros en lugar de aceptar la responsabilidad por sus decisiones. Adán culpo a la mujer y Eva a la serpiente. En el cuchillo eléctrico, no intente detenerlo con la mano. ¿Sabes que alguien dijo? ¿Quién fue el que inspiró esa etiqueta? Yo quiero conocer a ese prócer. En el veneno de ratas, dice, podría ser mortal para su mascota. ¿Quién te mandó a la compañía diciendo, bueno, me dijeron que mata ratas, pero nunca me aclararon que no podía alimentar a mi perro? Con el veneno. En el supositorio, por favor, no se lo trague vía oral. Se ve que alguien te mandó a la compañía porque no le gustó el sabor. No era por ahí.